por ser un crimen de odio, ese que ocurre cuando una o más personas atacan a otra, eligiéndola como víctima en función de su pertenencia a un determinado grupo social. Por su edad, raza, religión, etnia, nacionalidad, género, identidad de género, orientación sexual. Gracias por estar aquí conmigo, Pablo. ¿Tienes algo que decirle a Román? Bueno, para que todos lo sepan, Pablo es el novio, el novio de Román, desde hace tres años, el agresor de mi hijo. Alicia, quiero hablar contigo. No me toques. ¿Estás bien? Sí, sí, sí estoy bien. Tú y yo no hemos tenido tiempo de hablar. Ahora no. Ahora sí. Es importante, hija. Siento que te fallé. Siento que no estuve ahí cuando me necesitaste. Siento que... no hice lo necesario para buscarte. para rescatarte de los delincuentes que te tenían secuestrado. Siento que... tampoco te protegí en esta casa. Alicia, Alicia, por favor. Por favor, déjame sola. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? ¿Te estás tomando las pastillas que te recetó el médico? Sí. Quiero estar sola. Quiero estar sola. Y si estoy aquí dando la cara frente a esta cámara es porque quiero denunciar públicamente a Román. ¿Sí? A ti, Román. Como el autor de la golpiza que casi mata a mi hijo. Tengo pruebas de eso. Sí. Y yo mismo soy testigo del historial de acoso. ¿Cómo? ¿Tú sabías de esto? Perdón, tú me vas a disculpar, pero es que me cuesta muchísimo entender que... que Román, tu novio, y sus amigos le hayan dado una paliza a mi hijo, castigándolo, martirizándolo, precisamente por ser homosexual. No lo entiendo. Yo... Yo venía insistiéndole a Román que encarara nuestra relación con sus padres, que... que aceptara su orientación sexual con el mundo. Por supuesto que jamás me imaginé que fuera capaz de algo así. Por eso... por eso es importante nuestra presencia aquí. Y te agradezco a ti, Pablo, que hayas decidido presentarte y hablar con nombres y apellidos. ¿Estás seguro que Román está viendo esto en la tele de su casa? Sí, seguro. Precioso lo que hice, creé un circuito cerrado de televisión. ¿Y se va a imaginar que todo el mundo lo está viendo? Bueno, pues vamos a empezar con la segunda parte del plano. Ok. Si algo tiene mal a este mundo es la hipocresía. Es la falsa moral con la que muchos viven su vida. Román, si me estás escuchando, está de más decir que lo nuestro se terminó. Habla con tus papás. Acepta la responsabilidad de lo que tú y tus amigos le hicieron a Eduardo Montejo. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Tengo información sobre un prófugo de la justicia. Daniel Mendoza. Ustedes lo están buscando y yo sé dónde está. ¿Con quién tengo que hablar para darles información? Se acabó, Román. Venen por ti, Román. Tienen pruebas. Fuiste demasiado tonto. En internet todo deja huella y pudimos rastrear las fotos que tú y los demás compartieron en redes y que auspician la violencia, la homofobia y eso le bastó al juez. ¿Quién tiene los BAT? ¿Tú o ellos? Tenemos una orden de cateo para que revisen la casa y busquen evidencias. También tuvimos acceso a las llamadas donde... donde te pones de acuerdo con tus amigos y celebras que casi matan a mi hijo. ¿Ya lo viste? Ahora sabes lo que es estar expuesto a la opinión pública, a las redes. No puedes ocultarte más. Está bien. Yo lo hice. Lo admito, yo lo hice. Muy bien, Román. Ahora tienes que entregarte. Y que sea lo que Dios quiere.